La Municipalidad de Córdoba los invita y les da la bienvenida al Cementerio San Jerónimo, una ciudad en silencio. Sus monumentos, sus obras de arte, su arquitectura, nos permiten recorrer la historia de la provincia y del país, a través de sus hombres y sus mujeres, de sus hechos y de sus acciones. Uno de los reservorios históricos más importantes para los que aquí vivimos. Un espacio de recuerdos y memorias de quienes construyeron nuestra historia. Este ciclo que hoy comienza busca transmitir cada rincón, cada secreto, cada personaje del Cementerio San Jerónimo, para poder así preservarlos y compartirlos. Que no sean un elemento aislado de la historia, de la arquitectura de la ciudad, sino poder integrarlos dentro del relato histórico que les corresponde. A lo largo de 177 años, el Cementerio es un lugar cultural donde confluyen ideologías, enemigos, traidores, amores y desengaños. Las historias que aquí vamos a escuchar nos pertenecen a todos y están aquí. Historias románticas, tenebrosas, de la ciencia y de la cultura. También nos van a acompañar personajes de la vida política y social, las bellas artes y la simbología que aquí dejaron. El ciclo del tour virtual tiene como finalidad despertar la curiosidad y el interés de aquellos que conocen el cementerio, pero mucho más de aquellos que no se han animado a entrar. En este lugar, donde la condición humana nos iguala, el cementerio esconde historias que esperan ser contadas hace más de un siglo y medio. Es una propuesta para compartir desde tu casa y junto a tu familia. Te invitamos a que te sumes a estos ciclos y en estos tiempos en que hay que quedarse en casa. Aprovechemos la oportunidad y comencemos juntos esta gran aventura virtual.